Hola, hola, ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Buenas noches, licenciado. Ajá, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos vendedores, vendedoras, ¿Todo bien? Bueno, espero que se escuche bien, que me alegra pues verles en esta jornada del día martes veinticinco. Estamos ya aquí pues con todos los power. Vamos a iniciar saludando según me aparecen acá pues en en pantalla. Ahorita Carlos está full. Pantalla, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, claro. Claro. Ah, ok. Pues todo bien, gracias a Dios. De aquí estoy preparado para la otra clase. Excelente. Un gustazo y bienvenido. Gracias, igualmente licenciado. Para servirle, bienvenido. Ok, no se les olvide colocar ahí en el chat pues presente. Voy a ir abriendo acá el chat para revisar quiénes se van reportando. Gracias, Carlos. aprovechando, Iris, Samaya, buenas noches. Ok, vamos a esperar ahí que se reporte Iris. Fermín, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi querido capitán. Hola, Liz, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con todo llama. Pues gracias a Dios. Bien, aquí estamos, listos. Un gusto, saludable. Bienvenido. Gracias, hoy se ha hecho hoy se ha hecho calor con todo. Sí, está terrible. A rato se nos derriten los zapatos y todo. Saludos, bienvenido, un gusto. Sí, saludos ahí a todos y ahí vamos gracias. Gracias, gracias por reportarse. Bienvenido. A la orden, Fermín. Hola, Tanchito, buenas noches. Buenas noches, Liz, buenas noches para todos y bienvenidos a otra nueva clase. Gracias, igual, un gustazo, bienvenida. Bienvenida, gracias, Tanchito. Disculpen, fíjense que me dice acá en el chat, Iris, me escucha, la verdad que no, vi que quería conectar el micrófono, pero no se le escucha. Puede hacer una prueba, con gusto, nosotros vamos a estar pendientes, le agradezco por reportar, Iris, a Maya. Aprovechando, fíjense que acá, como voy, no tengo ampliada la pantalla. Disculpen, acá se reportó ya hace ratito, Yesenia, disculpa, Yesenia, buenas noches, veo que en el chat ya se reportó. Bienvenida, Yesenia. Buenas noches a todos, muchas gracias. A la orden, bienvenida. Ok, también estaba activo Giovanni García, un gusto saludarle. Aquí un gusto hablar un poco, con dos, pero empezamos. Vaya, mucho gusto, bienvenido, un gusto saludarle. Bueno, ahí estamos. A la orden. Eh, ok, Brenda, buenas noches, gracias por reportarse, ¿qué tal? Brenda, Leticia. Brenda, Leticia. Hola, buenas noches, Leticia. Un gusto saludarle. Un gusto saludarle. Gracias. Bienvenida, para servir. Bienvenida, para servirle. A la orden. Selena, Lizette, buenas noches. Hola, buenas noches, gusto en saludarlos. Gracias, igual, un placer tenerlo por acá. Gracias. A la orden. Bienvenida. Permisiones. Ok, Luis Hidalgo reportándose también, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto de saludarlos. Gracias, igual, bienvenido, un gusto. Gracias. Ok, ¿qué más se reporta acá? Ana García, ¿qué tal? Buenas noches. Ana, ¿me escuchan? Un gusto saludarle. Ok, esperemos ahí que resuelva Ana García. Gracias a quienes ya escribieron en el chat, les agradezco mucho. Seguimos pues con el día número dos de la jornada del módulo dos. Gracias por estar presentes y tener también su cuaderno de apuntes, que es muy importante para cada tema que nosotros vamos desarrollando. Voy a cerrar el chat porque quiero que me confirme Luis. Voy a proyectar y me dice si está activa la pizarra. Permítame. Vamos a proyectar. Pégaleme un segundo, solo voy a retroceder acá. Ahorita, ahorita, vamos acá. Ok, ya lo retrocedí. Procedo a presentar. Y en este momento yo lo hago. Disculpen el silencio. Sí se puede ver. Gracias, que estoy sincronizando la tablet también para poder hacerlo, los grabatos que hago. Así que, ok, por eso agacho, disculpen la falta de educación, agacho un poco la mirada, porque estoy sincronizando las dos pantallas, la de la tablet y la computadora para estar sincronizada. Ok, un gusto, veo que también Tania se acaba de conectar por ahí. Disculpen si no les había saludado, a quienes ya se habían conectado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ok, un gusto saludable, bienvenida. Gracias, igualmente. A la orden. Voy a mover la pantallita esta. Y voy a ver el chat. ¿Quién es más? Ahorita son las 20.05. Ok, Ana dice presente por el chat. Imagino que tiene problemas con el micro, solo me confirma, porque no hemos tenido acá, pues, señales de su audio. Ok. Hola, hola, buenas noches, me escucha. Hola, ¿cómo le va? Hola, hola. Muy bien, gracias. Buenas noches. Bienvenida, un gusto saludable. No se les olvide poner, poner presente por ahí, muy amable. Gracias. Ahora, eh, tenemos con el caso de Iris, no sé si Iris ahora, eh, también. Pueden saludar ahí, Iris, Maya. Si no, pues, por lo que ahí sí tienen problemas con el micrófono. Ok. Ah, Tania González, presente. Ok. Vamos a empezar entonces. Solo voy a mover mi, mi, mi visor acá de la, de la presentación. Espérame unos segundos. De repente se ha quedado suspendido, pero creo que es por la sincronización que estoy haciendo de los dos dispositivos. Voy a esperar unos segunditos, solo me me confirma Luis, y por lo menos el audio, en algún momento, ha habido alguna interrupción. Por el momento creo que todo está bien. Se escucha, se escucha bien, sí, sí. Ok, sí, es que no sé qué ha pasado, que de repente se me quedó cortada la pantalla donde yo los puedo ahora me logra ver. Ahorita sí se le cortó el audio y por un momento quedó quieto en la pantalla, como que se quedó trabado. Ok, pero ahorita sí me escucha bien, ¿me escuchan bien? Sí, ahorita sí. En mi caso sí, que confirmen los demás, por favor. Maradiaga, ¿estamos bien? Sí, sí. Sí, todo bien. Ok, excelente. Bueno, arrancamos entonces. Tengo un honor al tiempo, después vamos a pasar en 20 minutos las nuevas asistencias, solo escriban presente, quienes recién se conectaron, para no perder el hilo. Pues bien, voy a mostrar una imagen acá, que a muchos les va a ser memorable, les soy bien honesto, no me puedo, todos los personajes que van a aparecer acá, pero es bien interesante porque con esta, con esta lámina quiero que nosotros vayamos acá preparándonos para lo que es el tema de las objeciones. Creo que muchos, en algún momento este personaje nos trae recuerdos, quizás de la infancia, algunos. Ok, algunos ya de a esta fecha. Y por cierto, pues estuvo en un caso bien complicado noticioso. Vamos a ver quién, quién me dice quién es ese personaje que aparece. Johnny Depp. Excelente. Va, y tenemos al señor Johnny Depp, y usted va a decir, pues en el link siempre sale con algo fuera de ¿Qué tiene que ver con las ventas? Johnny Depp. Pues en primer lugar, mis queridos participantes, resulta de que nosotros en cierta forma somos a veces como el camale húmbra. Y en ese sentido, si nosotros vemos a Johnny Depp, él ha desarrollado múltiples, múltiples personajes que realmente, pues yo les voy a ser bien honestos. Algunos sí puedo decirles de que de que he visto las películas y algo otras no. Pero ¿a qué va esto? Fíjense bien. Este personaje, pues es bien cotizado. Lastimosamente, ahorita creo que ha tenido un declive en lo que es su carrera cinematográfica. Sin embargo, se puede decir que al menos lo que yo me recuerdo, al menos yo, se puede decir de que está este personaje. ¿Verdad? Que estamos hablando del niño manos de tijera. ¿Verdad? Luego tenemos quizás uno de los más icónicos para mucho, por todo la comedia, suspenso. ¿Verdad? Aquí tenemos a del Perla Negra, ¿Verdad? Tenemos los Piratas del Caribe. Y pues Sparrow, ¿Verdad? Capitán Sparrow, que fue un personaje. Y así podemos nosotros enlistar. Entonces, quiero decirles, mis queridos participantes, que así como vemos a esta persona, que es la misma, vemos en diferentes trajes, en diferentes maquillajes, en diferentes personajes, y obviamente sabemos que Hollywood, pues es una industria fuerte, y que realmente, pues, quien se dice actor, lee libretos, algunos, pues, con buena memoria, y le toca para cada personaje prácticamente irse, pues, haciendo él, ¿Verdad? ese personaje a veces como comedia, a veces como malo, ¿Ok? Entonces vemos acá los diferentes personajes que hace lo que es el señor Johnny Depp. Ahora bien, ¿Qué pasa con nosotros en el arte de las ventas? Nosotros, obviamente, tenemos que adoptar, a veces, un papel, que nos va a meter en diferentes escenarios, y que es el que nos va a salvar a nosotros la meta, la meta mensual. Por cierto, les cuento, en confianza, me recuerdo yo que cuando fuimos con la Academia de Natación, habían personas que, como habían hablado conmigo, me dijeron, mire, el muchacho, pues, no lo conocemos, al instructor, se nota que, pues, sabe del, a las primeras semanas de los ejercicios que hacía, de natación, etcétera, tanto fuera de la piscina como dentro de la piscina, pero realmente, pues, hemos confiado en usted que nos ha promovido el curso, y yo le expliqué que nosotros solo éramos un enlace entre quienes, pues, nos rentaban la piscina, y nos daban, pues, toda la locación ahí para ejecutarlo, y que la persona era un profesional con todas sus acreditaciones, y resulta de que tuvimos que organizarnos con el equipo, y para mí fue satisfactorio, pero también un reto, me tocó, obviamente, hacerlo de asistente, en cierta forma, del instructor, y obviamente, no, no tengo quizás el cuerpo atlético como el, como el señor instructor, ¿verdad?, pero nos tocaba meternos en la piscina, llevar el set de baño, y ayudarle, pues, a él, y todo en la parte más fácil, entonces, nos tocó ser como como actores, ¿verdad?, ok, luego, ¿qué más me ha tocado?, por ejemplo, en la música, me ha tocado meterme en diferentes actores, o incluso géneros, que de repente uno no los tiene en el menú, y que de repente, pues, toca hacerlo, o incluso algunos autores que son de tiempos muy antiguos, y que la gente los pide, entonces, para complacer a todas las generaciones, nos toca, pues, adoptar un papel bastante importante, nosotros como, como vendedores, así que, pongo esto en el inicio, para darles, pues, la promesa de lo que eran los tres cerebros, cómo nos va a ayudar a poder comprender a las personas, por qué nos están objetando, dónde puedo atacar, en el buen sentido de la palabra, esas objeciones, así que, no sé, si alguien me quisiera contar acá en confianza, o nos quisiera contar, qué le ha tocado hacer por el hecho de salvar la empresa, de sacar el pecho, ¿verdad?, por la marca, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Fermín, no sé si alguna vez le ha tocado, o le toca ser de DJ, le toca ser de paramédico, le ha tocado, ser algo que de repente no está en la agenda, y uno no puede decir, no, fíjese que yo no, o sea, yo solo soy el que promueve los inventarios, no sé, no sé si Fermín no quisiera, no sé por qué tengo la corazonada que él nos cuente una experiencia que le ha tocado como yo, ni de él. Fíjese que nosotros como compañeros de Procacva, nos toca inventar en ocasiones, por ejemplo, con los clientes, por ejemplo, ellos piden apoyo, perifoneo, entonces, en algunas ocasiones, aquí estamos hablando en confianza, cuando yo andaba perifoneando, que se arruinaba, digamos, la batería del micrófono inalámbrico, que ya no funcionaba, entonces era de tener, de ir a conseguirla, o que algún cable fallaba, o que cualquier cosa, que importante, por ejemplo, una vez que estábamos en un evento, íbamos a poner el himno nacional, y mire, y no lo podíamos buscar, entonces, toca aquí inventar, utilizar otras herramientas, las cuales no son adecuadas, pero la idea es resolver en el momento, como que nada pasó, tal vez, el nervio, el nerviosismo, pero en un momento, ya, gracias a Dios, dice uno que logramos resolver, pero es momento de, es bien feo, bien, no quisiera ser uno, pues, todas las cosas, saliendo mal, exacto, sí, bueno, regalémosle, pues, un aplauso, por ahí, a Fermín, bravo, excelente, salvó ahí, con el, le tocó hacer la trompeta, ahí con la boca, bueno, de todo, no ha pasado, si aquí, quizás, no fuera la noche, hablando de experiencias, que quizás a las chicas, les ha tocado, hacer algo adicional, en sus, en sus trabajos, verdad, en la parte de ventas, etcétera, pero bien, ya que rompimos el hielo, y Fermín, muy amable, nos contaba esa experiencia, vamos a ver el tema, de los, de los, de los tres cerebros, y, póngale bastante poco, porque, vamos a ver, los tres cerebros, vamos a ver la matriz, de los temperamentos, y ya después, nos vamos, a la parte que nos interesa, que es la matriz, de las objeciones, pero, por eso es importante, como tratamos con humanos, eh, eh, aquí les vamos a ahorrar, un par de neuronas, a ustedes, con esto, que yo les voy a mostrar acá, vamos adelante entonces, tenemos el señor cerebro acá, ahorita, está un poquito lento, eh, esto yo se lo voy a mandar, a la presentación, en el pdf, está el neocórtex, que es el cerebro, pues, evolucionado, el, el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, donde siento, es decir, neocórtex, pensamos, el límbico, sentimos, y el reptiliano, o cerebro animal, instintivo, es el donde actúo, ahora, anotemos por ahí, pónganse, eh, listos, porque vamos a ver, estos números, que les va a llamar la atención, para efectos prácticos, fíjense bien, 15% es el cerebro neocórtex, ¿qué quiere decir eso? Que por eso nos cuesta, muchas veces, por más que queramos explicarle, la parte racional, al cliente, y no es que, no seamos, ojo con eso, no es que no, no razonemos, no es que no, eh, seamos personas, homo sapiens, ¿ves? Sino, ¿qué es lo que pasa? Que lastimosamente, imagínense, si solo tiene el 15%, de impacto del cerebro racional, donde se nos va el otro, el otro, el otro porcentaje, se nos va, fíjense bien, un 45, se nos va a ir en el, fíjense bien, en el reptil, entonces, ojo con eso, ¿por qué? porque el cerebro de la supervivencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a salvar ahí? Si bien es cierto, vamos a estar hablando de cosas racionales, de cotizaciones, de precios, de descuentos, ¿qué me conviene? ¿qué no me conviene? A nivel numérico, o a nivel racional, es donde uno dice, pues sí, esto es razonable, pero, tenemos que el 45% lo abarca nuestro cerebro, eh, primitivo, y, y luego tenemos el resto, ¿ya? Que sería, pues, un 40%, nos queda en el cerebro, que siente, que se llama el ímbico, entonces, ¿para qué les va a servir? Y me va a decir, el ímbico, ¿para qué me va a servir? Entremos en materia. Donde se albergan las emociones, es, donde está, pues, la alegría, está el enojo, está el asco, está, eh, lo que es el miedo, entonces, si yo no aprendo a descubrir, en la parte emocional, qué es lo que está sintiendo la otra persona, entonces, es bien difícil que yo ataque el problema, es decir, la objeción, es como les repito, el miedo, en todas las negociaciones, que no hay confianza, siempre va a haber miedo, ¿ok? miedo a que me falle, entonces, obviamente, va a estar bien latente, un 40% de la decisión, en el miedo, y lo otro va a ser, eh, lo de supervivencia, va a ser el otro 45%, entonces, ¿qué vamos a atacar? como yo le hago ver con mi oferta, que su negocio está seguro, es decir, es lo que está ahí, como instinto, es primero, pues salvar su, su persona, es decir, salvar su pellejo, es decir, salvar, eh, proteger su especie, es el instinto animal, así que, ojo con eso, como es el caso de los hombres, eh, somos el instinto cazador, y el caso de las mujeres, pues el instinto protector, cuidar la tribu, y el hombre, eh, ser la parte agresiva, entonces acá, es donde nosotros, por lo menos con esta introducción, de los tres cerebros, vamos a pasar ahora, al tipo de temperamento, de los clientes, y vamos a ver, con qué tipo de clientes estoy, y, por eso les ponía el ejemplo, de Johnny Depp, es decir, si ustedes ven los personajes, voy a retroceder, a, cómo era el, el señor, el Jack Sparrow, cómo era, era informal, era, no sé, alguien, no sé, Maradiaga, cómo lo veía a Jack Sparrow, en la película, Los Piratas del Caribe. Es así como se dice, creo que informal, a veces, con las cuestiones, a veces un poco, eh, y, y, Gracias. Gracias.